Son los Wiggles Wiggles Vamos, 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 vamos Wishes Camarajo Wiggles Bienvenidos al programa de hoy Wishes Camarajo Wiggles ¡Vamos todos sí! Wishes Camarajo Wiggles Bienvenidos al programa de hoy Wishes Camarajo Wiggles ¡Vamos todos sí! Wishes Camarajo Wiggles Bienvenidos al programa de hoy Wishes Camarajo Wiggles Vamos todos, vamos todos, vamos todos ¡Vamos! 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 ¡Hola a todos! ¡Somos The Wiggles! ¡Y muchas gracias por estar aquí con nosotros en el show The Wiggles! ¡Vamos a cantar y vamos a bailar y nos vamos a divertir! ¡Pero esperen un momento! ¡Alguien está faltando! ¿Quién será? Cada mañana cuando me levanto, me miro al espejo y veo a una persona muy especial. ¡Me miro a mí! ¡Ok! ¡Aquí! ¡Vamos! Me veo en el espejo y ¿qué veo yo? Dos grandes ojos mirándome a mí, brillándome ven y así sé yo que nadie en este mundo brilla como yo. ¡Sigamos el ritmo! Me veo en el espejo y ¿qué veo yo? Me veo en el espejo y ¿qué veo yo? Una naricita pegada a mí, la uso para oler de todo en todo el día. Y no hay nariz tan buena como la mía. ¡Todos hagan una sonrisa grande! ¡Ahora! Me veo en el espejo y ¿qué veo yo? Una gran sonrisa que me sonríe a mí, brilla e ilumina que así puedo ver yo. Que nadie en este mundo brilla como yo. ¡Ahora! ¡Si todos contentos! ¡Alegres! ¡Sigamos el ritmo! ¡Así me gusta! ¡Sonriendo todos! ¡A ver! ¡Demos nuestra mejor sonrisa! ¡Así es! ¡Así es! Me veo en el espejo y ¿qué veo yo? Una cara feliz que me mira a mí. Estoy tan contento de estar aquí hoy. Que nadie es tan feliz como me siento yo. Que nadie es tan feliz como me siento yo. ¡Tienes razón! ¡Tú eres mucho! ¡Nunca lo olvides! ¡Arrr! ¡Hola a todos! Estos son los canguros. La mamá canguro tiene una bolsa donde lleva a su bebé. Aquí en Australia los llamamos joeys. Tienen patas muy largas para saltar y una cola muy larga para mantener el equilibrio. ¡Me encantan los canguros! ¡Hoop-ti-doo! ¡Vamos al concierto Wiggly! ¡Vamos! ¡Hoop-ti-doo! ¡Hoop-ti-doo! Ouyendo polca ya no hay preocupación Con esta música en el cielo estoy Un papalote puedo ser Una polca sonará, mi deseo se cumplirá Y hoy será Y la trompeta suena ¡Qué emoción! Siempre es así Y cuando el acordeón lo estiro hasta allá Sonrío yo, mi estilo es Desde el fin hasta el fin y regresando al confín Se escucha un violín ¡Qué dulce placer es su vibrar! Y de la emoción al piso yo me voy Pues yo, ti-do, el ritmo soy ¡Yu-ti-do! 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 ¡Yu-ti-di! ¡Yu-ti-do! 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 Sonríe por aquí en mi uncelade Y la trompeta suena Marataratatata ¡Qué emoción! Siempre es así Y cuando el acordeón lo estiro hasta allá Sean río yo, mi estilo es Desde el fin hasta el fin y regresando al confín Se escucha un violín Que dulce placer en su vibrar Y de la emoción al piso yo me voy pues yo Y tú el ritmo soy Oyendo por acá llamo a preocupación Con esta música en el cielo estoy Un papalote puedo ser Una polca sonará Mi deseo se cumplirá Uptidum mi sueño alcanzaré Estoy contento, estoy feliz Cuando bailo hazme un lugar Uptidum y yo Uptidum y yo Uptidum y yo se va Vamos a ver lo que está pasando en la casa de Wiggles Hola a todos Vamos a practicar Siempre estamos tocando música juntos Pero es bien importante practicar Bueno muchachos, será mejor empezar Katy, ¿estás lista? Estoy listo, Fernando Estupendo, Katy Bueno, Francisco, ¿estás listo? Estoy listo, Fernando Fantástico Oye, Zoe, ¿estás lista? Sí, Fernando, estoy lista Zoe, ¿qué estás haciendo? Tocando, Francisco, sí Estoy tocando ahora Zoe, tú pensarás que estás tocando Pero yo no escucho nada Es una batería silenciosa, Katy Zoe, no es una batería silenciosa Tú no tienes batería Ups, esperaba que no te dieras cuenta Por supuesto que nos dimos cuenta, Zoe Zoe, ¿en dónde está tu batería? ¡Oh, no! ¿Oh, qué? ¡Oh, no! ¿Oh, qué? Recién me acuerdo dónde está mi batería ¿Dónde, Zoe, dónde? Bueno, después del último show Se la di a mi amigo Guillermo Clara Para que él la usara en la fiesta de su colegio ¿A quién dijiste que le diste la batería? Guillermo Clara ¡Oh, claro! No, Clara Bueno, Zoe, ¿en dónde está ahora? No lo sé Será mejor que lo llame por teléfono Hola, Guillermo ¿Cómo anda, amigo? ¿Sí? No, no me digas No me digas Sí, sí Ok, gracias Chao Bueno, Zoe ¿En dónde dijo que estaba la batería? No lo sé No me dijo Amigos, esto se va a poner muy difícil Tocar una canción sin batería ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eh, muchachos Alguien está en la puerta Amigos Es mi viejo amigo Guillermo Clara ¡Oh, claro! No, Clara Te lo dije antes Hola, Guillermo ¿Pasa, amigo? Hola, Wiggles Hola, Guillermo Zoe Disculpa que no te haya traído tu batería antes Pero se la di a mi hermana Lucía Clara Para que su banda la usara ¡Oh, claro! ¡No, Clara! Lucía Clara, ya ha terminado Y aquí está tu batería ¡Maravilloso, amigos! Bueno, ya todo parece estar listo ¿Estás listas hoy? Sí, Fernando ¿Estás lista, Katy? Estoy lista, Fernando ¡Fantástico! ¿Estás listo, Francisco? Bueno En realidad No Lo siento, muchachos Pero, Francisco ¿A dónde está tu guitarra? Bueno Resulta que nuestro amigo Guillermo Clara Necesitó pedir prestada mi guitarra Para su concierto Así es que le presté mi guitarra A Guillermo Clara ¡Oh, claro! ¡No! ¡Clara! ¡Hey, todo el mundo! Es nuestro amigo Captain FedeSor El pirata amistoso ¡Ahoy there, Captain FedeSor! ¡Oh, ahoy there, Katy! ¡Ahoy there, me hearties! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa, Captain FedeSor? ¡Oh, Katy! El almirante de una nave amistosa Tiene una chaqueta muy hermosa Con botones brillantes Medallas y jinetas ¡Oh! Es una chaqueta muy hermosa ¡Oh! Así es que ¿Cuál es el problema, Capitán? ¡Oh! Me encantaría usar la chaqueta Entonces pregúntale al almirante Estoy segurísima que te la dejará usar ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, sí! Tienes razón, Katy Yo quiero usar la chaqueta ¡Yo quiero usar la chaqueta! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ya no puedo esperar por lo que quiero ¡Yo! ¡Me pongo la chaqueta! ¡Oh, oh! ¡Me pongo la chaqueta! ¡Me veo todo un drago! ¡No me esto así! ¡Me pongo la chaqueta! ¡Me pongo la chaqueta! ¡Espera y te verás que bien me veo así! ¡Me pongo la chaqueta! ¡Oh, oh! ¡Me pongo la chaqueta! ¡Y mis marineros ojos grandes por todo! ¡Me pongo la chaqueta! ¡Me pongo la chaqueta! ¡No voy a estar muy quieto hasta ponerme la chaqueta! ¡Yo sí quiero, quiero, que quiero la chaqueta! Todo el mundo conoce esta chaqueta bien ¡Me pongo la chaqueta! ¡Oh, oh! ¡Me pongo la chaqueta! ¡De botones brillantes y marina es! ¡Me pongo la chaqueta! ¡Me pongo la chaqueta! ¡Y con mi patino pirata luce bien! ¡Me pongo la chaqueta! ¡Me pongo la chaqueta! ¡Y con un gran pirata así me sentiré! ¡Me pongo la chaqueta! ¡Me pongo la chaqueta! ¡No voy a estar muy quieto hasta ponerme la chaqueta! ¡Yo sí quiero, quiero, que quiero la chaqueta! Me pongo la chaqueta No voy a estar muy quieto hasta ponerme la chaqueta Me pongo la chaqueta Esta chaqueta es la mejor chaqueta que jamás haya visto Rom-pom-pa-chomp, hey, rom-pom-pa-chomp Dorothy, Dorothy, te invito a bailar así ¡Hola a todos! Bienvenidos a la clase de baile de Dorothy Yo soy Dorothy de Dinosaur y espero que estén listos para bailar conmigo Pues yo estoy lista para bailar con ustedes Es hora de ir al mar con nuestros amigos Honey y José Gracias, Dorothy Hola a todos, mi nombre es José Y Dorothy tiene una linda danza para que todos la aprendamos Y se llama la danza del pulpo Pueden mover sus brazos alrededor así Ahora imagínense que ustedes son un pulpo Y mueven sus tentáculos en el fondo del mar ¡Muy bien! Ahora que hemos practicado Honey nos va a mostrar qué más podemos hacer Sí, esta danza la pueden hacer con sus amigos Si me paro delante de José Luis y movemos los brazos Parecerán que tenemos ocho piernas juntas U ocho tentáculos, como el pulpo ¡Muy bien! Ahora amiguitos, hagamos todos el baile del pulpo ¡Yo adoro el pulpo! ¡Muy bien a todos! ¡Vamos a cantar! ¡Ensalada de fruta fresca! ¡Ensalada de fruta fresca! ¡Ensalada de fruta fresca! ¡Ensalada de fruta fresca! Una ensalada de fruta yo haré Es divertido y es sano de más Toma la fruta que quieras comer Comer la fruta fresca es un placer Pela las bananas Pon algunas uvas Corta las manzanas Corta sandía y ponla en el plato Ya la hicimos, ahora hay que comer Está sabrosa que nada es mejor Dale a todos platos y cucharas La comeremos pronto y ya Come las bananas Cómete las uvas Come las manzanas Nos comemos la sandía y queda nada Ya tuvimos un buen plato de frutas La basurita al bote se irá Lavemos platos y cucharas también Pronto lo haremos todo otra vez En salada de fruta fresca En salada de fruta fresca En salada de fruta fresca Esa brasa, 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 esa br Así hace la lagartija de lengua azul. En Australia, puedes encontrar una lagartija de lengua azul en tu propio jardín. Le encanta comer frutas y caracoles. Fíjate en su gran lengua azul. Oigan, Wigus, vamos a pasear en el coche sote rojo. Hacemos un viaje en el campo, disfrutando la vista, sí. Gozando el amplio espacio y árboles. Manejando en cerros y montañas, en caminos con muchas curvas. Viajaremos con niebla, lluvia o sol. Vámonos. Vámonos. Manejando el coche sote rojo, así. Vámonos. Nuestro coche manejando, así. Ahora, ¿dónde, Fernando? Ahora, ¿dónde vamos, Fernando? Manejando por pueblos y ciudades. Oficial Vipulsa, el tráfico que hará. Los saludaremos al pasar. Manejar y visitar a los amigos. Wax the dog. Y Henry. Oh, Captain Feather, soguito de ti. Vámonos. Vámonos. Manejando el coche sote rojo, así. Vámonos. Nuestro coche manejando, así. Manejando el coche sote rojo, así. Vámonos. Nuestro coche manejando, así. ¡Oh, no! ¡Cathy se durmió! ¿La despierto? ¡Dulces sueños, Cathy! Esperamos que hayan disfrutado del show de Wiggles. Nos veremos pronto. ¡Hasta luego! ¡Gracias!